Familias del municipio de Ciudad Sandino, a 15 kilómetros de Managua, escucharon muy atentos de parte de los ejecutivos del gobierno de Nicaragua, los principales ejes del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano para el periodo 2022-2026. Esta lucha que es para acabar con el empobrecimiento, porque aquí nadie nació pobre, aquí nos empobrecieron, nos empobrecieron apetitos egoístas, nos empobreció la visión de concentrar la riqueza en pocas manos, nos empobreció la visión de explotar, nos empobreció la visión de que no hubiera educación. Inversiones fundamentalmente a lo que es el sector más pobre, con la gente con mayores dificultades económicas, inversión en la salud, inversión en la educación, inversión en infraestructura y también en vivienda. Este plan constituye el instrumento gestor de la gestión pública, además contiene políticas y estrategias y acciones transformadoras que ratifican la ruta de crecimiento económico y de defensa y restitución de los derechos humanos de las familias del país centroamericano. En el Plan de Desarrollo Humano se busca fortalecer la inversión pública, mejorar los servicios de salud y educación, incrementar la producción, garantizar la estabilidad macroeconómica, aumentar la capacidad productiva y concluir con el cambio de la matriz energética. Con imágenes de Kevin Soazo les informó Antenor Peña Solano en Crónica TN8.